Tras ocho semanas de conversaciones secretas, Alemania tendrá un gobierno tripartito de socialdemócratas verdes y liberales antes de la segunda semana de diciembre, tal como habían prometido los tres partidos. Y aparte del cargo de canciller para el socialdemócrata Olaf Scholz y de vicecanciller para el verde Norbert Habeck, es significativo que el Ministerio de Finanzas sea para el líder liberal Christian Lindner. Previsiblemente estemos ante una legislatura donde otra vez la estabilidad presupuestaria en Europa, el control del déficit y la deuda sea una prioridad. Los liberales consiguen además el Ministerio de Transportes, el de Justicia y el de Educación. Los verdes tendrán cinco ministerios, además de la vicecancillería para Norbert Habeck, que tendrá también un macro Ministerio del Clima y el Ministerio de Exteriores para Annalena Barro. La implantación de un salario mínimo de 12 euros la hora, lo que en una jornada completa de ocho horas, de unos 1.700 euros brutos al mes, se atribuye al SPD, que tendrá siete ministerios. Entre ellos el de Sanidad, cuya primera tarea será superar la pandemia del coronavirus. Será un gobierno que quiere fortalecer la Unión Europea, permanecer en la OTAN, encontrar puntos de colaboración con China, a poder ser respetando los derechos humanos y abierto al diálogo con Rusia. Previsiblemente, Angela Merkel deja de ser canciller de Alemania después de 16 años y unos días antes del 6 de diciembre.